Tienes que decirles que se ronquen con canciones. 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 Los sabores de la pasita, hasta dentro de la mañana Que un trapo de recuerdo, que está la pasita Cuando yo me tiro, la boca de la piscata A mi gente que es mi familia, me pido un rico chamba Y con el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y se va a quedar, y se va a quedar, y se va a quedar Y se va a quedar, y se va a quedar Y se va a quedar, y se va a quedar, y se va a quedar